No, nunca lo pasado a devolver, ni mi corazón ya puede ser Tan alegre y tan feliz como ayer, no Todo ha recobrado su color, todo tiene ahora otro sabor Pues a tiempo desperté de tu amor Quieres que volvamos a empezar, quieres que volvamos a soñar Y que con valor, todo mi rencor, trate de olvidar No, cuando a suplicar volviste a mí Dentro de mí mismo me escondí Y te dije siempre no, pero sí, sí Dime si esto nuestro se acabó Anda vida mía, dímelo Y te digo siempre sí, pero no Vivo entre la espada y la pared sin vivir en mí Solo y consumido por la sed, de los besos ciegos que te di Tengo tu cariño flor de piel por lo que pasó Y por eso mismo soy cruel Y te digo sí, cuando es que no Porque si volvemos a empezar, todo volvería a fracasar Y este correón de mi corazón se irá a derrumbar No, no supliques tanto por favor Déjame tranquilo que es mejor Que no quiero ni saber de tu amor Sigo, siga hablando así por caridad Dime que me quieres por piedad Que me llegue yo a querer Que es verdad Eres todo el mundo para mí Nadie te ha querido como yo Sigo hablando así Y seré feliz Y seré feliz Sí, sí, sí No Sí, sí No Si, sí No